Cuéntame un cuento del país de encanto, de donde viven tus ojos y donde se fabrican los besos. Cuéntame de tu tierra donde los árboles narran y las aguas cantan, donde nadie sufre, todo se preserva. Cuéntame de las hadas violinistas que se comen las pesadillas, dime que todo esto es cierto, dime que sí canta el viento. Y como esos cuentos, dime que es verdad, que no me dejas en mi soledad, que no me quedaré solo en recuerdos. Dime que me seguirás dando tu mano, que besarás la mejilla al distraerme, que siempre vas a cuidarme, que las noches mandarás tu alma y en ellas entre en silencio impondrá la calma, la calma de mi sueño y me cantarás al oído, que me amas. Pero si es verdad que los cuentos no existen, que solo son mentiras, que tú jamás volverás y te irás en mis desalientos, que no volveremos a volar, que ya no me vas a amar, que ya no voy a ver tu rostro cada tarde, que te irás y piensas abandonarme. Te mando entre el viento nocturno envuelto en los pétalos de tus rosas, esas rosas blancas, mi despedida que no irá contigo, solo si tú la dejas. Pero con ella va mi esperanza, va mi canto y mi bonanza, de que leerás esto y me recordarás entre risas y lágrimas soñarás. Me desvaneceré con esos cuentos, me iré en el olvido y en el tiempo que poco a poco como la polilla carcome, también se come los recuerdos.